¡Suscríbete al canal! ¡O mencione su nombre! Créeme, mis zapatos favoritos lo sufrieron. Dios, Niles, da asco. ¿Da asco? Esto es peligroso. ¿Qué tal si es una bomba que el señor Don nadie envió? Jefe, deja que te ayudemos. Dinos dónde... Por favor, la única trampa. ¿Qué puso? Fue la de mi esófago. Espere, usted y el señor... ¡No! Fue la de mi esófago.